Un exfuncionario de Monterrey que trabajó durante la administración de Adrián de la Garza fue detenido el pasado fin de semana tras presuntamente alterar el orden y porque su hijo impactó de manera intencional una camioneta contra la fachada de un restaurante en Playa del Carmen, Quintana Roo. Fuentes identificaron al detenido como Alexandro González Cantú, de 42 años, quien habría laborado en el área de alcoholes en la pasada gestión priista. De acuerdo con la versión compartida por aparentes testigos, el hombre que iba acompañado por su hijo de unos 18 años habría discutido con otros comensales en el restaurante Monchis al encontrarse en estado de ebriedad y fueron desalojados. Posteriormente las cámaras de circuito cerrado del restaurante captaron cuando una camioneta presuntamente conducida por su hijo se estrella contra la fachada del negocio. Por la acción algunas personas que se encontraban en el local lanzaron botellas aparentemente de cerveza contra la camioneta, a la que después sube González Cantú. Según versiones, el exfuncionario Regio y su hijo, quienes habitan en la zona de la Ribera Maya, fueron detenidos y solo se reportó un mesero herido.